Capítulo 432. Reclutamiento. El hangar estaba lleno de susurros y conversaciones en voz baja mientras las viudas liberadas se reunían, formando un mar de rostros que iban desde la esperanza hasta la incertidumbre. Se miraron el uno al otro, su nueva libertad era una perspectiva tentadora que parecía casi demasiado buena para ser verdad. De pie al frente, la presencia de Spider-Man llamó su atención, su aura misteriosa cautivó su atención. Peter se aclaró la garganta, proyectando su voz para llegar a todos los rincones del hangar. La habitación quedó en silencio, los ojos fijos en él con anticipación. Respirando profundamente, comenzó a hablar, y sus palabras resonaban con una mezcla de empatía y carisma. Gracias a todos por estar aquí hoy. Sé que el camino que los trajo a este momento ha sido difícil, y ni siquiera puedo empezar a comprender los desafíos que han enfrentado. Pero ahora, se encuentran en una encrucijada, y la la elección es tuya. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Las viudas intercambiaron miradas, la curiosidad y el escepticismo luchaban en su interior. Les ofrezco dos opciones, continuó Peter, su mirada recorriendo a las viudas reunidas. Opción 1, si buscas una vida libre de los grilletes que te han atado durante demasiado tiempo, si anhelas ser parte de un mundo donde puedas tener un nuevo comienzo, una vida normal, entonces los vengadores te ayudarán a lograrlo. De cualquier manera posible. Y tenemos a Tony Stark pagando la factura, por lo que el cielo es el límite. Sonrió bajo su máscara, feliz de desperdiciar más dinero de sus amigos. Los susurros llenaron el aire una vez más, más intensos que antes. Yelena intercambió una mirada de sorpresa con Melina, ambas asombradas por la inesperada oferta de Peter. Opción 2, el tono de Peter se hizo más firme, si sientes que tus habilidades, tus experiencias y tu sentido de propósito se alinean con continuar esta línea de trabajo, pero en tus propios términos, entonces los vengadores también te extienden la mano. Nosotros reconocemos las fortalezas que cada uno de ustedes posee y creemos que merecen la libertad de ejercer esas fortalezas como mejor les parezca. La multitud parecía dividida, vacilando entre dos caminos que nunca habían parecido tan alcanzables. La esperanza y la aprensión bailaron en sus ojos mientras escuchaban las palabras de Peter. Esto es lo que te prometo, la voz de Peter transmitía convicción, su sinceridad evidente en cada palabra. Para aquellos que elijan la opción 1, nos aseguraremos de que su transición a la sociedad sea lo más fluida posible. Les proporcionaremos vivienda, educación y asistencia para encontrar empleo. Tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas, libres de su pasado como un esclavo de la sala roja. Peter se tomó un momento para procesar sus palabras y señaló hacia el lado izquierdo del hangar. Si eso es algo que le interesa, entonces parece a la izquierda. El lado izquierdo del hangar pareció poblarse más a medida que las viudas consideraban la idea de una vida más allá de la habitación roja. Por otro lado, continuó Peter, esta vez señalando hacia la derecha. Para aquellos que elijan la opción 2, tendrán la oportunidad de convertirse en parte de algo más grande. Se convertirán en agentes como Black Widow, que ha sido parte de los Vengadores desde sus inicios. Y a diferencia de Dreykov, quien dudo que haya tratado a alguno de ustedes. Humanamente, pagamos un salario muy generoso, te ofrecemos un apartamento gratis en la Torre de los Vengadores y mucho más. Básicamente, te trataremos como a seres humanos. Con días libres, vacaciones, días de enfermedad, seguros y casi cualquier otra cosa que necesites. Puedo pensar. El lado derecho del hangar vio una oleada de movimiento a medida que más viudas se inclinaban hacia este segundo camino. Parecía que algunos de ellos, a pesar de su historia, sentían una sensación de empoderamiento y propósito que resonaba en ellos. Finalmente, Peter hizo un gesto hacia la izquierda. Una vez más, si desea elegir la opción 1, muévase al lado izquierdo del hangar. Si la opción 2 le resuena, párese a la derecha. Se prolongó un momento tenso mientras las viudas restantes intercambiaban miradas, sopesando sus opciones. Y entonces, como si rompiera un hechizo, la multitud empezó a moverse. Algunos movieron con confianza hacia la izquierda, ansiosos por abrazar una nueva vida, mientras que otros dudaron antes de girar hacia la derecha, intrigados por la oportunidad de utilizar sus habilidades para el bien. El lado izquierdo del hangar se llenó poco a poco de viudas que optaron por buscar un camino diferente, una oportunidad de normalidad. Sus rostros mostraban expresiones de determinación, la esperanza reavivada en sus ojos. Mientras tanto, el lado derecho se convirtió en un testimonio de la valentía y la resistencia de quienes creían en su capacidad para reescribir sus historias. Un sentido de unidad parecía emanar de este grupo, la comprensión de que estaban asumiendo la propiedad de sus propios destinos. Peter observó como la multitud se dividía, con una compleja mezcla de emociones evidente en sus rostros. Yelena estaba entre las viudas que habían elegido unirse a los Vengadores, con un sentido de propósito encendiéndose dentro de ella. Sin mencionar el hecho de que se uniría a su hermana, lo cual era una ventaja adicional. Peter asintió con la cabeza, feliz de ver que alrededor del 60% de las viudas eligieron unirse a los Vengadores, que era más de lo que esperaba inicialmente. Está bien, ya que todos han tomado sus decisiones, podemos empezar a poner las cosas en marcha. ¿Por qué no van todos y empacan cualquier tipo de pertenencias que puedan tener y se reúnen aquí nuevamente dentro de unas horas? Eso debería darme suficiente tiempo. Para prepararlo todo. Y el hangar se vació gradualmente a medida que las viudas liberadas se dispersaban para recoger sus escasas pertenencias. Pronto, solo quedaron Peter, Yelena, Alexei, MJ, Diné, de pie en medio de los ecos de las decisiones que se habían tomado. Fue un momento crucial, que llevaba el peso de un nuevo comienzo para estas mujeres que habían pasado sus vidas como armas sin sentido. Cuando las puertas del hangar se cerraron detrás de la última viuda, Melina y Natasha regresaron con expresiones de cansancio y alivio. Melina se aclaró la garganta y se dirigió al grupo. Hemos logrado contactar con todas las viudas activas que no estaban presentes. Llegarán a mi granja en los próximos días, dependiendo de su ubicación en el mundo. Peter asintió en agradecimiento. Cuando la conversación giró hacia las dos figuras recién regresadas, Yelena se acercó a Natasha. Miró a su hermana, emocionada por revelarle la gran noticia. Oye, dijo, sonando un poco nerviosa. Elegí unirme a los vengadores. La mirada de Natasha se dirigió hacia Yelena, con una mezcla de sorpresa, orgullo y preocupación reflejada en sus ojos. ¿Lo hiciste? Elena asintió. Sí. Quiero decir, siempre quise ser como tú. Y ahora, con todo lo que ha pasado, quiero estar contigo. Esta es mi oportunidad. Sabía que su hermana no quería esto, pero no era su decisión. Los labios de Natasha se torcieron en una pequeña sonrisa. Puso una mano sobre el hombro de Yelena y su voz era suave. Solo prométeme que tendrás cuidado, ¿de acuerdo? Esta no es la vida que hubiera deseado para ti. Yelena encontró la mirada de su hermana con expresión determinada. Lo sé. Pero es mi elección. Quiero esto. Las hermanas compartieron un momento de comprensión antes de que la voz de Peter llamara su atención. Hablando de opciones, dijo, volviéndose hacia Yelena, te ofrezco las mismas opciones que las otras viudas. Puedes elegir vivir una vida normal con nuestra ayuda o unirte a los Vengadores en el papel que más te convenga. La mirada de Melinas movía entre Peter y su hija, su decisión fue tomada con consideración. Después de una pausa, volvió a mirar a Peter. Estoy dispuesto a unirme a los Vengadores, pero no iré a misiones. Me he cansado de esa vida y no soy tan joven como parezco. Peter asintió comprendiendo. Por supuesto, eso es completamente comprensible. De todos modos, nunca tuve la intención de que fueras a misiones. Tu experiencia será valiosa en otras áreas. Una sensación de alivio pareció invadir a Melina cuando tomó su decisión, deseando permanecer cerca de sus hijas. Natasha levantó una ceja con curiosidad, sin darse cuenta de las intenciones de su madre. Peter se volvió hacia Natasha y se dirigió a ella con una nota de seriedad. Natasha, como sabes, las viudas necesitarán un nuevo líder, alguien a quien puedan admirar. Así que crearé una nueva rama dentro de los Vengadores, llamada New Tingale. Operarán de una manera más detrás de, escenas, similar a Shiel, pero sin conocimiento público. Y tú serás el director. Los ojos de Natasha se abrieron con sorpresa, su mente luchando por procesar las implicaciones de esta inesperada responsabilidad. ¿Director? Pero, yo no, Peter la interrumpió con una pequeña sonrisa. No tienes que tomar una decisión de inmediato. Solo piénsalo. Te has ganado esta oportunidad, Natasha. Yelena, sin embargo, no era de las que se contenían. Ella frunció el ceño ante la elección del nombre de Peter. ¿Por qué New Tingale? ¿No deberían llevar el nombre de algo, no sé, más relacionado con las arañas? Somos viudas negras, después de todo. Peter se rió suavemente y explicó. El ruiseñor es un ave que sufre cuando es capturada y confinada, pero prospera cuando está libre y es capaz de cantar sus melodiosas canciones en su hábitat natural. Ahora que son libres, espero que prosperen como el ruiseñor. Natasha suspiró y su mirada oscilaba entre Peter y Yelena. No puedo negarme, ¿verdad? Murmuró, con una mezcla de exasperación y diversión en su voz. Bien, lo intentaré. Pero no esperes que sea la mitad de bueno que alguien como Fury. Peter se encogió de hombros con indiferencia. Puedes hacer lo que quieras. Sin presión. Natasha puso los ojos en blanco, pero una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Está bien, está bien. Lo intentaré. Bien, ahora nombraré a tu primera subordinada y subdirectora, Melina, cualquiera que sea tu apellido ruso. Felicitaciones. Dijo Peter, sorprendiendo tanto a la madre como a la hija. Sintiéndose excluida, Yelena dio un paso adelante, con un notable puchero en los labios. ¿Qué hay de mí? Peter se encogió de hombros una vez más. Pregúntale a tu hermana. Ella es libre de darte cualquier puesto que desee. Solo nombré a tu madre subdirectora porque tiene la mayor experiencia de todas las viudas. Será de gran ayuda para Natasha. Volviéndose hacia su hermana, Yelena le hizo un agujero en un lado de la cabeza a Natasha, esperando expectante un título genial de alto nivel. ¿Qué hay de mí? De repente, Alexei habló. ¿Puedo unirme a los Vengadores? Capítulo 433. Visita real. El hangar quedó en silencio en estado de shock mientras el grupo absorbía la inesperada petición de Alexei de unirse a los Vengadores. El ceño de Peter se frunció, una mezcla de sorpresa y curiosidad evidente en sus ojos. ¿Quieres unirte a los Vengadores? Aunque el Capitán América es parte del equipo. Alexei se cruzó de brazos con expresión resuelta. Sí. Puede que no me guste ese idiota de estrellas, pero no dejaré que mi odio por él, o por tu régimen capitalista, se interponga en mi camino para volver a estar con mi familia. Peter arqueó una ceja y una leve sonrisa apareció en sus labios. ¿Tu familia, eh? Estaba más que feliz de ver a Natasha tener un final feliz como este. Natasha, Yelena y Melina intercambiaron miradas de sorpresa y el asombro se dibujó en sus rostros ante las palabras de Alexei. El hombre rudo se miró los pies y su voz era inusualmente suave. He pasado años lamentando mis acciones, especialmente la forma en que los traté a todos ustedes. Dejé que mi propio ego me cegara ante lo que realmente importaba. Ahora, quiero hacer las paces y estar cerca de todos ustedes. Una cálida sonrisa se dibujó en el rostro de Natasha y su corazón se hablando ante la sinceridad de Alexei. Se siente como si estuviera soñando, dijo suavemente, me pregunto cómo reaccionará Steve ante esto, Alexei resopló, con el ceño fruncido en sus labios. No usamos ese nombre en esta familia. Deja mal sabor de boca. Natasha arqueó una ceja. ¿Cómo se supone que debo llamarlo entonces? Preguntó, claramente divertida por las payasadas de su padre. Escoria americana, sisi estrellada, tandy boy y yankee dogle, falsificador de la libertad, débil que balancea el escudo, perro faldero de la libertad, cerdo capitalista, sin perder el ritmo, Alexei comenzó a descargar todo tipo de apodos odiosos. Peter se rió divertido. Bienvenido a los vengadores, Alexei. Y los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Peter trabajó incansablemente para ayudar a las viudas a hacer la transición a sus nuevas vidas, aprovechando sus conexiones para agilizar el proceso. Los funcionarios del gobierno, influenciados por su relación personal con el presidente, aceleraron los trámites necesarios para otorgarles identidades completamente nuevas como ciudadanos estadounidenses. Cada viuda recibió un certificado de nacimiento, un número de seguro social y una tarjeta de identificación. Para aquellos que decidieron unirse a los vengadores, la meticulosa planificación de Peter aseguró que tuvieran sus propios apartamentos dentro de la torre. En cuanto a las viudas que optaron por una vida civil, las colocó en las zonas que deseaban, con un hogar gratuito, recomendaciones de empleo y un colchón financiero para comenzar de nuevo. La generosidad de Tony Stark no conoció límites. Dios bendiga su alma pensó Peter, anticipando con entusiasmo la expresión del rostro de Tony cuando vea el billete. Con el paso de los días, Peter finalmente se reunió con las viudas en la granja de Melina. Los liberó y les hizo la misma oferta que a los demás, triplicando el personal de los ruiseñores en un solo día. Aunque el papel de Natasha como directora tuvo sus desafíos, Peter la apoyó en cada paso del camino. Admiraba su tenacidad y sabía que era más que capaz de asumir la responsabilidad. Durante este tiempo, Peter también tomó el control de los activos de la sala roja, incluida la aeronave, que agregó oficialmente a la flota de los vengadores. Estaba empezando a preguntarse si debería remodelar la nave y convertirla en una base móvil de los vengadores. Tendría que actualizar el pensamiento tecnológico. Después de todo, incluso la nave espacial más mala de nuestra flota es más avanzada, Peter guardó esos pensamientos para otro momento. El verdadero desafío surgió al lidiar con la tecnología y los datos de control mental de la sala roja. Conociendo su potencial de manipulación y destrucción, Peter tomó la decisión muy fácil de mantenerlo alejado de todos, incluido su familia y los vengadores. No podía arriesgarse a sufrir accidentes con una tecnología tan peligrosa. El alijo de tecnología de control mental de Melina también fue confiscado. Y se le prohibió recrear algo así nunca más. Era demasiado peligroso. Peter incluso registró a las viudas cuando salían de la habitación roja, asegurándose de que no se llevarán nada al salir. Ni siquiera su equipo fue inmune a ese trato. Todos fueron registrados. Y cada día que pasaba, las viudas empezaron a encontrar su equilibrio. Algunos se adaptaron a sus nuevos roles como vengadores, entrenando junto a Natasha y aceptando su nuevo propósito. Otros exploraron sus vidas civiles, formaron familias, asistieron a escuelas y desarrollaron sus carreras. Una vez que todo comenzó, cada viuda comenzó a darse cuenta de lo agradecida que estaba por la segunda oportunidad que se le había brindado. Mientras Peter observaba el progreso desde lejos, no pudo evitar sentir una sensación de logro. Había orquestado un nuevo capítulo para estas mujeres, guiándolas hacia un futuro que ya no estaba limitado por su pasado. Pero hombre, pensó Peter, su mente descendiendo a la cuneta. Si yo fuera un villano malvado, definitivamente habría tomado a esas viudas bajo mi protección, personalmente mientras esos pensamientos surgían, de repente, una imagen apareció en la mente de Peter. Era MJ. ¿Por qué siempre sucede esto? Me maldijo. Se preguntó mientras observaba la forma demoníaca de MJ, su belleza una vez radiante ahora está retorcida en un rostro amenazador. Su piel es de un tono profundo de obsidiana, que desprende un brillo de otro mundo. Sus ojos, que alguna vez fueron cálidos y expresivos, ahora brillan con una intensa y malévola luz carmesí. Las pupilas están hendidas, como las de un animal depredador. Su cabello, que alguna vez fue suelto y vibrante, ahora cobra vida propia, retorciéndose y moviéndose como si estuviera hecho de serpientes. Es una mezcla caótica de negro intenso y rojo intenso, como lava fundida congelada en el tiempo. Mientras se mueve, el cabello parece parpadear y retorcerse como si estuviera vivo. Sus delicados rasgos ahora son afilados y angulosos, con pómulos pronunciados y una sonrisa puntiaguda y siniestra que revela dientes relucientes y afilados. Su atuendo es una mezcla de elegancia pero inquietante, con túnicas fluidas que parecen fusionarse y cambiar como sombras, dando la ilusión de que su forma está en constante cambio. Sus manos tienen uñas largas, parecidas a garras, que son tan negras como su alma, y de ellas gotea un siniestro veneno verdoso. Su aura exude a un aura de oscuridad, haciendo que su presencia sea a la vez atractiva y aterradora. ¿Por qué cojones? Peter sacudió la cabeza, disipando a la criatura malvada de su mente. Se está volviendo más fuerte. Cuando las tareas del día llegaban a su fin, Peter dejó escapar un suspiro de satisfacción y miró alrededor de su oficina dentro de la Torre de los Vengadores. Había sido un día productivo y la finalización del negocio de Black Widow parecía un hito importante. Confió en Natasha para que se encargara de los Newttingales y su nueva división. Ya era hora de que volviera a su propia vida, aunque solo fuera por un tiempo. Quiero ser un bastardo vago durante al menos una semana. Pensó Peter, listo para regresar a casa y convertirse en uno con su cama. Justo cuando estaba a punto de regresar a casa, la tranquilizadora voz de Harvish resonó a través de los parlantes de la habitación. Señor, tengo un visitante que solicita audiencia. Peter puso los ojos en blanco con molestia, soltando un suspiro de frustración. ¿Quién es esta vez, Harvish? Porque si es otro funcionario del gobierno, entonces envíalo a casa. La respuesta de la IA tenía un toque de diversión. En realidad, es el Rey Chaka de Wakanda. El interés de Peter se despertó inmediatamente. Sus cejas se arquearon y se apoyó en su escritorio. ¿Rey Chaka? Envíalo arriba, por favor. Apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que se abriera la puerta de su oficina y entrara Chaka, vestido con el atuendo regio de un diplomático. La presencia del Rey imponía respeto y tenía un aire de sabiduría inconfundible. Hola, ¿qué tal? Peter saludó asintiendo, desechando todas las formalidades. ¿Wakanda necesita ayuda con algo? Chaka le devolvió el asentimiento con una expresión solemne, imperturbable por el saludo casual de Peter. Es bueno verte. Vengo con una decisión importante a la que se ha llegado después de mucha deliberación. Peter se inclinó hacia adelante, despertado su curiosidad. Por favor ilumíname. Chaka juntó las manos detrás de la espalda, su postura majestuosa mientras hablaba. Después de una cuidadosa consideración y discusiones con los líderes tribales de Wakanda, he llegado a aceptar su oferta de unirme al Consejo de los Vengadores. Peter parpadeó, momentáneamente tomado por sorpresa. Había hecho esa oferta durante su visita a Wakanda, pero ahora parecía un recuerdo lejano. Aún así, se recuperó rápidamente y su sorpresa dio paso a una sensación de intriga. ¿Me estás diciendo que te tomó tanto tiempo tomar una decisión? Chaka inclinó levemente la cabeza. Efectivamente. Es una decisión que no se tomó a la ligera. Después de todo, Wakanda es una nación muy introvertida, pero reconocemos la importancia de la unidad y la colaboración. Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de los labios de Peter. «Estoy feliz de que hayas decidido aceptar. Estoy seguro de que serás una incorporación invaluable al Consejo». Dijo mientras se volvía hacia las pilas de papeles en su escritorio. A diferencia de algunos, que me dejan todo el trabajo a mí, los ojos de Chaka tenían un brillo de diversión. «Gracias». Como has dicho antes, el mundo está cambiando y Wakanda también debería hacerlo. Creo que juntos podemos trabajar para lograr un mundo más armonioso». Peter asintió con la cabeza. «Absolutamente. Convocaré al Consejo mañana y votaré. Si se aprueba, serás miembro oficial del Consejo de los Vengadores, así que tendrás que asistir». La expresión de Chaka permaneció serena, su voz firme. «Estaré allí. Sepan que tomo esta responsabilidad en serio y estoy comprometido a tomar las decisiones del Consejo por el bien común, no solo de Wakanda, sino también del mundo. No hay necesidad de ser tan grosero conmigo. Guárdate toda esa charla política para la reunión del Consejo de mañana», dijo Peter con desdén, provocando una risa del viejo monarca. Chaka no pudo evitar la sonrisa divertida en su rostro. «Ya veo, no has cambiado desde nuestra última reunión». Pedro se encogió de hombros. «No, ni un poquito». Dijo, recostándose en su silla. «Entonces, ¿vas a seguir siendo rey después de esto? ¿O Chaya está dando un paso al frente? Si todo va bien mañana, te mitiré y Chaya ocupará mi lugar», dijo, con una expresión compleja en su rostro. «Solo espero que esté listo. Porque sé que no lo estaba cuando llegó mi momento». «Él estará bien». Pedro se encogió de hombros. «Además, si se equivoca, entonces su papá puede venir a rescatarlo, como todos los demás niños ricos». Él sonrió bajo su máscara. «Los Vengadores te respaldarán, así que no te preocupes demasiado». Chaka hizo una pausa por un momento antes de que una sonrisa de alirio regresara a su rostro. «Gracias, pero esperemos que no nos necesite». Capítulo 434. Nuevo concejal Luque. El día siguiente provocó una sensación de anticipación dentro de los muros de la Torre de los Vengadores. Los miembros del consejo se estaban reuniendo para una reunión fundamental que tenía el potencial de determinar el curso de los acontecimientos venideros. Tony Stark, Nick Fury, Charles Javier, Eric Lenser y, por supuesto, Peter, se sentaron alrededor de la mesa y la interfaz holográfica iluminó sus rostros. Tony se inclinó hacia adelante, sus dedos bailando sobre la consola incrustada en la superficie de la mesa. «Muy bien, damas y caballeros, comencemos con este espectáculo. Después de todo, no quiero estar aquí más tiempo del necesario, hoy estamos aquí para votar sobre la incorporación de un nuevo miembro al consejo». Fury, como siempre, fue el primero en hablar. «¿Alguna objeción?» Preguntó, escaneando cada uno de sus rostros. Charles habló a continuación, su comportamiento tranquilo contrastaba con la intensidad de Fury. «No tengo ninguna objeción por mi parte». Eric asintió con la cabeza, su presencia magnética era palpable. «Ninguno de mi parte tampoco. Aunque espero que podamos cambiarlo por algo de Vibranium después de esto, un brillo codicioso cruzó por sus ojos». Peter intervino levantando el pulgar casualmente. «Estoy por ello totalmente». Dijo antes de volverse hacia Eric. «En cuanto a comerciar con Wakanda, dudo que lo hagan pronto. Probablemente tendrás que esperar hasta que se sientan un poco más cómodos con nosotros». Tony miró alrededor de la mesa. «Genial. Entonces sometámoslo a votación». Inició el proceso de votación, cada miembro seleccionando su elección en el panel holográfico que tenía delante. Momentos después, los resultados aparecieron en un recuento holográfico y la votación fue unánime. Tony sonrió, recostándose en su silla. «Felicitaciones, Chaka. Eres oficialmente un vengador». La puerta de la sala del consejo se abrió y entró el rey Chaka, con su porte majestuoso como siempre. Saludó a los miembros del consejo asintiendo con la cabeza y su expresión era una mezcla de orgullo y humildad. «Me siento honrado por su confianza en mí». Tony señaló el asiento vacío a su lado. «Toma asiento». Chaka se sentó en la silla, su mirada fija mientras se encontraba con los ojos de sus compañeros miembros del consejo. «Haré todo lo posible para contribuir positivamente». Mientras Chaka se sentaba, los dedos de Tony bailaron sobre la consola nuevamente. Un globo holográfico apareció sobre la mesa, mostrando la Tierra en todo su esplendor. El globo se acercó, centrándose en una región en particular, la nación oculta de Wakanda. La imagen era a la vez sobrecogedora y alarmante, especialmente para Chaka. Los ojos de Chaka se abrieron, su mirada fija en el holograma. «¿Cómo, cómo encontraste Wakanda? Esto es en vivo». Gritó al notar la hora y la fecha en el holograma. Tony sonrió, sus ojos brillaron con picardía. «Actualicé mis satélites con un montón de tecnología alienígena». «Genial, ¿eh?». Peter intervino. «Sí, y es solo cuestión de tiempo antes de que la tecnología de otra persona también mejore». El ceño de Chaka se frunció, la preocupación grabó sus rasgos. «Nuestro aislamiento ha sido nuestra fortaleza durante siglos». Ser descubierto así, Peter se inclinó hacia delante con voz seria. «Chaka, el mundo está cambiando más rápido de lo que podemos anticipar. La tecnología está creciendo exponencialmente. Como ya te dije antes, muy pronto alguien más tropezará con Wakanda. Tenemos suerte de que esta vez fuéramos nosotros». Chaka asintió lentamente, su mente lidiando con las implicaciones. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que otros se enteren?». Tony se reclinó, con expresión seria. «¿En mi opinión profesional?». «Unos cuantos años, como máximo». Peter también se reclinó, su tono casual a pesar de la gravedad de la situación. «Vivimos en una época en la que los secretos son más difíciles de guardar. La gente siente curiosidad. Con el tiempo lo descubrirán. Los hombros de Chaka se hundieron ligeramente, el peso de sus responsabilidades era evidente. Entonces debemos prepararnos». Tony asintió, con sus ojos fijos en los de Chaka. «Podemos ayudar con eso. Hemos pasado por una buena cantidad de controversias y frenesíes mediáticos. Sabemos cómo manejar el escrutinio público». Peter se inclinó hacia adelante y apoyó los brazos sobre la mesa. «Si estás dispuesto a ello, podríamos convocar una conferencia de prensa y revelar la existencia de Wakanda nosotros mismos. Podrías explicar todo en tus propios términos. De esta manera, nadie podrá torcer la noticia antes que nosotros». Chaka consideró sus palabras, con una expresión pensativa en su rostro. «Si bien aprecio su disposición a ayudar, la decisión de revelarnos no recae únicamente en mí. Involucra a nuestros líderes tribales, y todos ellos son aislacionistas. Ninguno de ellos estaría jamás de acuerdo con eso». Peter se encogió de hombros, con una sonrisa irónica en sus labios. «Bueno, si no están dispuestos a hacerlo, entonces solo podemos dejarlo en manos del destino». Chaka asintió con la mirada fija. «Efectivamente. Tendremos que esperar y prepararnos para lo peor». Cuando concluyó la reunión, Chaka se levantó de su asiento, con una sensación de determinación en sus ojos. «Gracias por su ayuda. Consideraré nuestras opciones cuidadosamente». Peter sonrió bajo su máscara. «Ahora, si nadie tiene nada más que informar, creo que con eso concluye nuestra reunión». Tony saltó abruptamente de su silla. «Oh, gracias a Dios», murmuró mientras salía de la habitación, listo para encerrarse en su taller una vez más. Chaka se rió divertido. «Me recuerda a mi hija», dijo antes de levantarse también de su silla. «Hablando de mi familia, debo regresar a Wakanda para prepararme para la toma de posesión de mi hijo». Recordando lo que se supone que sucedería el día de la toma de posesión de Tchaya, Peter gritó detrás de Chaka. «No olvides enviarnos una invitación». «Por supuesto, por supuesto». Respondió Chaka mientras salía de la habitación. Y la cámara del consejo se vació lentamente a medida que los miembros se marchaban, cada uno perdido en sus pensamientos y tareas del día. Solo en la habitación, Peter se reclinó en su silla y estiró los brazos por encima de la cabeza. «Me pregunto si Kilmonger aún podrá entrar a Wakanda». Después de todo, Klaue ya está fuera del tablero, por lo que necesitaría encontrar otra manera de entrar. Mientras se levantaba de su asiento, sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos que se acercaban. La puerta de la cámara se abrió y entró de Apple, su traje rojo y negro en marcado contraste con los tonos apagados de la habitación. «¡Oye, Spidey!» Exclamó, con los brazos abiertos mientras entraba. «¿Cuánto tiempo sin verte, eh?» Peter suspiró. «Hola, Wade». «Sí, he estado un poco ocupado últimamente». De Apple se cruzó de brazos y su rostro enmascarado se torció en un cuchero exagerado. «Ocupado, Smithy». «Desapareciste, amigo». «¿Dónde diablos has estado?» Peter se rió entre dientes, con un atisbo de diversión en sus ojos. «Lo siento». Las cosas se pusieron un poco agitadas. Yo estaba, de Apple agitó una mano con desdén, interrumpiendo antes de que Peter pudiera explicar. «Eh, lo que sea. Estás aquí ahora. Y hablando de estar aquí, descubrí quién es Kingpin». Peter suspiró una vez más, sabiendo que no regresaría a casa como esperaba. «¿Lo hiciste?» «¿Cómo?» La sonrisa de The Apple era prácticamente audible en su voz. «Digamos que he estado haciendo un poco de trabajo de detective». Pasé el último mes persiguiendo a cualquiera relacionado con Kingpin hasta que finalmente obtuve una pista sobre su verdadera identidad. Peter se inclinó hacia adelante, fingiendo interés. «Entonces, ¿quién es Kingpin?» El tono de The Apple fue triunfante. «Wilson Fisk, amigo mío. El grandurión en persona». Peter hizo lo mejor que pudo para parecer sorprendido. «Wow, Wilson Fisk, debería haberlo sabido. De Apple parecía satisfecho consigo mismo. Lo sé, soy increíble al descubrirlo. Pero aquí está la parte divertida. ¿Recuerdas nuestro plan para derrotarlo juntos? Solo quiero ser vago. ¿Por qué nadie me deja?» Peter gritó en su cabeza, completamente derrotado. «Por supuesto, supongo que quieres ir tras Kingpin ahora». The Apple asintió, su entusiasmo era palpable. «Exactamente. Y te invito a que nos acompañes. Podemos asesinar y profanar su cadáver juntos». «Qué fastidio», Peter suspiró una vez más, encarnando su Shikamaru Nare interior. «Estoy dentro, menos la parte de profanación, pero primero, necesitamos organizar un equipo para esto». The Apple puso los ojos en blanco dramáticamente. «Uf, vamos. No necesitamos un equipo completo. Es solo Fisk. Además, simplemente interrumpirán nuestro incipiente bromance». «Esa es una razón aún más para invitarlos». Peter levantó un dedo. «Espera un momento. Conozco algunas personas que probablemente querrían participar». Haciendo caso omiso de las protestas de The Apple, Peter sacó su teléfono y rápidamente escribió un mensaje para Daredevil y Jessica Jones. Enviando un par de mensajes de texto, explicó, con los ojos fijos en la pantalla. The Apple dejó escapar un suspiro exagerado. «Bien, bien. Envía mensajes de texto a tus amigos. ¿Pero podemos irnos ya?» «Pedro negó con la cabeza. Espera un segundo, ya casi termino». Justo cuando estaba a punto de guardar su teléfono, se detuvo y un pensamiento lo asaltó. «Espera, hay una persona más con la que quiero comunicarme». The Apple gimió y se dejó caer en una silla cercana. «Me estás matando, Spidey». Haciendo caso omiso de las payasadas de The Apple, Peter guardó su teléfono y abrió un portal. «Con suerte, ya está en Arlem. Si no, entonces tendré que esperar, supongo», pensó mientras atravesaba el portal. Los ojos de The Apple se abrieron, la sorpresa evidente debajo de su máscara. «Oye. Espérame». Gritó, apresurándose a seguir a Peter. Arlem, un portal giratorio apareció en las bulliciosas calles de Arlem, y de él salió Spider-Man, seguido de cerca por The Apple. La aparición de los dos héroes hizo que los peatones se detuvieran en seco, sus expresiones eran una mezcla de asombro e incredulidad. Spider-Man saludó casualmente a los espectadores antes de abrir el camino hacia un bar llamado Luquez. Cuando entraron al bar, la atmósfera cambió. Las conversaciones cesaron y todas las miradas se volvieron hacia los dos recién llegados. El lugar estaba lleno de energía, pero cayó en un silencio cuando Spider-Man y The Apple entraron. Detrás de la barra había una figura alta e imponente, cuyos músculos prácticamente estallaban a través de su ropa. Este era Luke Cage, el hombre que Peter había venido a ver. Levantó la vista de su trabajo, con expresión cautelosa pero curiosa. La habitación pareció contener la respiración mientras contemplaba a los visitantes inesperados. Haciendo caso omiso de las miradas extrañas de los clientes, Peter y Wade tomaron dos asientos vacíos en la barra. Wade se inclinó, su tono era demasiado entusiasta. Oye, camarero. Dos mojitos para mí y mi marido. Capítulo 435. Wilson Deville. Dentro del bar de Luke, el aire estaba cargado de tensión mientras los clientes miraban boquiabiertos a las figuras enmascaradas que acababan de entrar. Luke Cage, el dueño del bar y potencia residente, observó la escena con una mezcla de precaución y curiosidad. Limpió un vaso y sus ojos se encontraron brevemente con los de Peter antes de alejarse. La exuberante orden de bebidas de Wade rompió el silencio y Luke comenzó a servir los mojitos solicitados. Mientras colocaban los vasos ante ellos, Peter volvió a mirar a Luke. ¿Te importa si tenemos una charla rápida? Luke vaciló, claramente no interesado en lo que tuvieran que decir. Se volvió hacia el cliente que estaba a su lado y le preguntó si necesitaba una recarga. El cliente lo despidió, aparentemente más interesado en lo que sea que Spider-Man tuviera que decir. Al ver que Luke no escuchaba, Peter se inclinó ligeramente y habló en voz baja. Estamos aquí con una oferta, Luke. ¿Te gustaría unirte a los vengadores? Los murmullos de los clientes se hicieron más fuertes a medida que las implicaciones de las palabras de Peter comenzaron a asimilarse. Luke se tensó, mirando de Peter a Wade y viceversa. Miró alrededor de la habitación, tal vez calibrando la atmósfera antes de responder finalmente. Me siento halagado, pero no me interesa, respondió Luke, con voz firme y mesurada. Peter no retrocedió. Escucha, Luke, hace tiempo que sé de ti. Tienes poderes, tienes el corazón para proteger tu vecindario. Pero con los vengadores apoyándote, puedes hacer mucho más. Te queremos en nuestro equipo. La tensión en la habitación aumentó mientras Luke permanecía en silencio, con el ceño fruncido mientras pensaba. Los clientes intercambiaron miradas, algunos reconocieron el nombre vengadores y se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Unos cuantos murmullos de sorpresa resonaron entre la multitud. Mira, hombre, dale una respuesta para que podamos irnos. Tenemos cosas que hacer. Lugares que visitar y gente que matar, mientras Wadi hablaba, el codo de Peter encontró su camino hacia sus costillas. Uf. Yo, me refiero a personas a las que aprehender. Luke dejó escapar un suspiro cansado y su mirada pasó de los dos héroes al vaso que tenía en la mano. El bar está cerrado, amigos. Es hora de irse. Como si fuera una señal, los clientes comenzaron a dispersarse, aunque de mala gana. La autoridad de Luke en el colegio de abogados era clara y nadie se atrevía a desafiarlo. Pronto, el bar se vació, dejando solo a Luke, Peter y Wadi. ¿Qué es lo que desean muchachos? Luke dijo secamente, su tono mezclado con una mezcla de cansancio y molestia. Sí, tengo poderes, pero no me interesa. Me gusta mi vida aquí, en Arlem. Peter se reclinó y tomó un sorbo de su bebida. Y lo respetamos. Pero unirse a los vengadores no significa que tengas que cambiar quién eres o dónde vives. Solo queremos que uses tus habilidades para lograr un mayor impacto. Luke se sirvió un trago de whisky con expresión cautelosa. No estoy interesado en ser un héroe que salve el mundo. Tengo mi propia manera de hacer las cosas y me funciona. Peter asintió, su máscara ocultando su sonrisa comprensiva. Está bien. No estamos aquí para cambiarte. Estamos aquí para apoyarte. Luke tomó el disparo, su mirada fija en la de Peter. ¿Y qué hay para ti? Nada, somos héroes. Es lo que hacemos. Peter respondió encogiéndose de hombros. Correcto, Luke no parecía convencido. Tenemos recursos, financiación y tecnología, explicó Peter. Con nuestro apoyo, usted podría hacer aún más por Arlem. Iniciar una organización benéfica, mejorar sus esfuerzos de lucha contra el crimen, marcar una diferencia real. Luke suspiró y se pasó una mano por la cabeza calva. Sabes, a veces solo quiero vivir mi vida en paz. Y tú puedes, le aseguró Peter. Unirse a los vengadores tampoco significa que tengas que renunciar a tu vida. Solo significa que tendrás apoyo cuando las cosas se pongan difíciles. Luke miró a Peter por un momento, con escepticismo evidente en su mirada. Se bebió el trago de whisky antes de mirar a Peter. Bien, digamos que estoy interesado. ¿Cuál es el problema? Peter sonrió, su voz era seria. No hay truco. Únase a nosotros en una misión. Vea cómo trabajamos. Si le gusta, genial. Si no, no tenga resentimientos. Luke consideró sus palabras, una mezcla de curiosidad y duda apareció en sus rasgos. Dejó el vaso de Chupito con un ruido sordo. Entonces, ¿cuál es la misión? La expresión de Peter se volvió seria cuando se inclinó y bajó la voz. Vamos tras Wilson Fisk, Kingpin. Los ojos de Luke se entrecerraron ante la mención del nombre de Kingpin. Kingpin, ¿eh? He escuchado ese nombre antes. Él es la fuente de todas las armas y drogas que fluyen hacia Arlen, exactamente, asintió Peter. Y vamos a perseguirlo esta noche. ¿Estás dentro? Los dedos de Luke tamborilearon contra la superficie de la barra mientras pensaba en ello. Está bien, estoy dentro. Pero tengo una condición. Peter levantó una ceja, intrigado. ¿Qué es eso? Será mejor que sigan el ritmo, dijo Luke, con un toque de desafío en su voz. No voy a frenar por nadie. Una sonrisa apareció en la comisura de los labios de Peter. Trato. En las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York, se materializó un portal giratorio que reveló a Peter, Wade y Luke saliendo a la acera. La imponente presencia de la Torre Fisk se alzaba ante ellos, proyectando una sombra sobre los alrededores. Luke miró el portal con nerviosismo. Entonces, eso fue, extraño. Justo cuando Peter estaba a punto de responder, una figura familiar surgió de las sombras cercanas. Daredevil, vestido con su característico traje rojo, estaba de pie con los brazos cruzados. Jessica Jones se apoyó en una fariola cercana, su comportamiento informal contrastaba con la postura más intensa de Daredevil. La voz de Daredevil tenía un dejo de incredulidad mientras hablaba. Entonces, ¿realmente descubrieron quién es Kingpin? Wade intervino con tono travieso. Sí, tuve que cazar a sus matones durante un mes entero antes de que alguien me dijera su nombre. He estado tratando de derribarlo durante meses, admite Daredevil, molesto por su propia falta de progreso. Pedro asintió. Bueno, a veces hace falta un maníaco para encontrar a un maníaco. Wade jadeó ofendido. ¿Es así como hablas de tu mejor amigo? La mirada de Daredevil se dirigió a Wade, su frustración evidente. ¿Podemos concentrarnos en la misión, por favor? Peter se aclaró la garganta, dirigiendo la atención a sí mismo. Muy bien, estemos en la misma página. Tengo una propuesta. Los héroes reunidos dirigieron su atención a Peter, despertando su curiosidad. Peter continuó, su tono serio. Estoy planeando formar un equipo para el trabajo de héroes de poca monta en la ciudad. Un equipo que se centre en los vecindarios, la gente y los problemas que tal vez no aparezcan en la primera plana. Básicamente, te encargarás de los crímenes que caer en el olvido. Las cejas de Wade se arquearon, su tono era incrédulo. No, no, no. The Apple no trabaja en equipo, ¿entiendes? Peter ignoró a Wade, con una sonrisa de confianza escondida bajo su máscara. Y esta es la lista inicial. Daredevil, The Apple, Luke y Jessica, serán los héroes con los que la gente podrá contar cuando no estén seguros de a quién más recurrir. Jessica levantó una ceja, su escepticismo era evidente. Entonces, ¿ahora somos un equipo? Peter asintió de nuevo. Sí, considera esta tu misión de debut. La mirada de Wade se movía entre los rostros a su alrededor, con los ojos muy abiertos. Oye, espera un minuto. Nadie me habló de esto. Pensé que iba a ser una noche de fiesta de hermanos. Peter sonrió, su tono era provocativo. Sorpresa. Los labios de Daredevil se torcieron bajo su máscara, su postura se relajó ligeramente. Muy bien, preocupémonos por esta mierda del equipo más tarde, ¿cuál es el plan? Peter asintió con la cabeza. Los acompañaré, pero no los ayudaré a menos que sea absolutamente necesario. Este es su programa. Si uno de ustedes quiere tomar la iniciativa, entonces siéntase libre. Actúe como si ni siquiera estuviera aquí. Entendido. Daredevil, de Adpol y Jessica respondieron simultáneamente, cada uno compitiendo por el papel principal. Y el grupo avanzó por el elegante y opulento vestíbulo de la Torre Fisk, sus pasos resonaban en el silencio. A pesar de la tensión en el aire, había un sentimiento subyacente de camaradería entre los héroes. Cuando entraron al edificio, la cuestión del liderazgo permaneció tácita entre ellos. Daredevil, de Adpol y Jessica se miran entre sí, en una competencia silenciosa de voluntades para determinar quién se hará cargo. Sin embargo, nadie habló para reclamar el papel. En cambio, continuaron adelante, ascendiendo a la torre sin un líder designado. Peter los siguió desde la distancia, sus pasos eran silenciosos mientras manipulaba el poder del edificio con un encantamiento susurrado. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el interior en la oscuridad. Incluso el poder de emergencia permaneció obstinadamente inactivo, atrapando a Fisk y sus guardias en un mundo de sombras. En su camino hacia la torre, el grupo se encontró con guardias armados, con sus armas apuntando a los héroes. La ausencia de un líder fue evidente cuando atacaron sin un plan, cada uno confiando en sus propias habilidades e instintos únicos. La pelea fue complicada, con disparos resonando en el aire y puños volando. Esperaba algo mejor Peter pensó sacudiendo la cabeza. Las espadas de Deadpool atravesaron la oscuridad, el cuerpo impenetrable de Luke desvió todos los ataques, la fuerza de Jessica hizo volar a los guardias y la agilidad de Daredevil le permitió moverse durante la batalla. El caos era palpable, los sonidos de la lucha resonaban por los pasillos mientras los héroes luchaban por sus vidas. Las balas rebotaron en las paredes, llovieron cristales rotos y brotaron chispas de los equipos dañados. A pesar de la falta de coordinación, al final, su experiencia y poderes individuales les permitieron dominar a sus adversarios. Finalmente, llegaron al último piso y se encontraron en un lujoso ático. La tensión en la habitación era palpable mientras se dispersaban, buscando cualquier señal de Fisk. De al cual abrió las puertas de una patada, Jessica examinó la sala de estar y Daredevil navegó entre las sombras. Peter y Luke retrocedieron y observaron al equipo con gran interés. Los sentidos agudizados de Peter captaron el débil sonido de una respiración desde un rincón de la habitación, oscurecido por una gran estantería. Daredevil hizo una pausa, inclinando la cabeza mientras se concentraba en el ruido también. Daredevil le hizo un gesto a Jessica para que se uniera a él. Ella se acercó, con el ceño fruncido por la concentración. ¿Qué es? La voz de Daredevil era baja. Escuchar. Los oídos de Jessica se aguzaron y luego también lo escuchó. Una respiración rítmica y superficial. Sus ojos se abrieron y señaló hacia el estante. Detrás de allí. Sin dudarlo, la fuerza sobrehumana de Jessica entró en juego. Se colocó frente al estante y ejerció fuerza. El metal gimió y se dobló bajo su fuerza mientras arrancaba una puerta gruesa y oculta, dejando caer libros por todas partes. El compartimento oculto quedó al descubierto, y dentro de él se encontraba Wilson Fisk, con el rostro contraído por la furia y el miedo. Fisk sostenía una escopeta en sus manos y su dedo se movía sobre el gatillo. ¡Guabe! Gritó cuando vislumbró a The Apol antes de abrir fuego, la explosión ensordecedora llenó la habitación. Los héroes se dispersaron, buscando refugio mientras las balas atravesaban el aire. Bueno, no todos ellos. En el caos, mientras todos saltaban fuera del camino, Luke se paró al frente, desviando cada bala que pudo solo con su cuerpo. Con él allí, ni una sola bala alcanzó al equipo. Finalmente, la escopeta de Fisk hizo clic y la habitación quedó en un silencio inquietante. El ático era ahora un escenario de destrucción, cristales rotos y agujeros de bala rebotados. Fisk se quedó allí, sin nada más que una escopeta vacía y sus propias manos para defenderse. Pedro dio un paso al frente. Me rendiría, si fuera tú. Dice mientras le hace un gesto a Guade. Porque mi amigo aquí está muy interesado en cortarte en pedazos. Así que lo mejor para ti es no darle esa oportunidad. Spidey, Guade se quejó como un niño, pero de repente una voz apareció en la cabeza de Guade. Peter usó un poco de telepatía menor para proyectar sus pensamientos hacia su feliz amigo asesinado. Solo espera hasta que estemos a solas con él. Quiero darle a Luke una buena impresión de nosotros. Si lo matamos ahora, puede que abandone los Vengadores. O peor aún, dará la noticia y bien, Guade resopló mientras envainaba sus espadas. Fisk miró a sus agresores, evaluándolos. Está bien, me rindo, dijo, sabiendo que no podía ganar esta pelea. Se lo dejaré a mis abogados. Tendrán muchas más posibilidades que yo. Fin del capítulo.